Ven que te quiero contar, vamos a colaborar y al final verás que bien te sientes de cooperar tu mano y mi mano, siendo juntas, trabajando, ven que juntos puede ser. Ven haremos dentro para donar sangre, se salvan cuatro vidas con un solo donante, es bueno que lo sepas, decidete enseguida, y es que donar sangre es como donar vida, ven y te cuento contigo, siéntete vivo, cuento contigo. Ven haremos dentro para donar sangre, se salvan cuatro vidas con un solo donante, es bueno que lo sepas, decidete enseguida, y es que donar sangre es como donar vida, ven y te cuento contigo, siéntete vivo, cuento contigo. Para donar sangre debes tener entre 18 y 65 años, debes pesar más de 50 kilos, tener la cédula de identidad vigente y en buen estado, tener un ayuno sólido de no más de cuatro horas, no haber consumido leche ni lácteos, debes haber descansado seis horas la noche anterior, tener buen estado de salud en general, donar sangre es donar vida, te esperamos en el Hemobus.